¿Cómo están amigos? Pues bueno, este es el gimnasio donde entrena el gran Canek, así que vamos a estar con él. Este es otro episodio más para Madhunter Channel. Y bueno, vamos a platicar un poquito con él, a ver qué sale, es una entrevista. Y esperemos que por aquí guarde un poco de sus equipos viejos o sus tapas viejas, a ver qué podemos adquirir. Síganme. Bueno, pues ya ven aquí a mis espaldas un ring, creo que llegó el momento que todos estamos esperando. Pues con quién creen que estamos. Estamos con la gran leyenda, el príncipe Maya Canek. Bueno, pues Canek, ¿qué le puedes decir aquí a nuestros seguidores? Pues mira, yo te agradezco que hayas venido a visitarme y yo mostrarte todo esto que es parte de la antigüedad del personaje de Canek. Todo esto es de antaño, unas cosas de amigos que ya se retiraron, que ya se fueron desgraciadamente. Una cosa de Aníbal, de la cara. Veo por aquí, esta es la máscara y la capa. Una capa de Aníbal. Qué chulada. Un amigo mío. Sí. Se llevaban bien ustedes. Sí, era un amigo. Y todas las cosas que ves son antiguas. Y yo sé que tú andas haciendo historia dentro de las antigüedades de Canek. Porque por ahí compraste o conseguiste una medalla que a mí se me perdió. Sí. De hecho, la traje. Sí, entonces yo creo que la medalla y la revista. Pero todo eso, dado a lo que tú estás haciendo y la labor que estás haciendo, que quieres hacer de las antigüedades de la lucha libre, espero que no al rato vayas a tener ahí un santo, un débil, un cavernario galito. Porque es parte de la antigüedad. Claro, claro. Pero qué bueno, te felicito y quiero, aparte de mostrarte, hacerte obsequiarte esto para que lo tengas ahí en tu negocio. Yo la verdad, eso es como, para mí es, o sea, no tengo palabras. ¿Por qué? Porque al ver aquí, por ejemplo, estuvimos tiempo platicando, ¿no? Yo quería que ustedes fueran como participando en esto. Él me está ahorita obsequiando, por ejemplo, la chamarra de Lagarde. Esta chamarra él la usó en los 70s. Y son, esto es una reliquia, ¿no? Él como me comenta, yo ahorita pues la tengo ahí y me gustaría que alguien supiera pues como cuidarla y ponerla como se debe ahorita ya en alguna exposición, en algo. Y pues a mí es mi compromiso con ustedes, ¿no? Poder después como, poder después como compartirlo todo y tenerlo en exhibición para que pues sea parte de los seguidores. Mira, pues este, también para que tengas el equipo completo, ahí te va la máscara. Es de las antiguas. Es la forma antiguada. Sí, no, pues yo creo que si la gente la ve, la reconoce que no es una máscara nueva y es una máscara que pues ya tiene sus horas de vuelo, sus ratos. Una máscara algo cansada por el tiempo que ha estado guardada porque desde que cambié los diseños, esa máscara quedaron ahí guardadas. Claro, oye, y esta capa cuéntanos un poquito la historia. Tú mismo diseñas todo lo que... Sí, mira, esto es parte de nuestra cultura. Vean el tamaño, no la puedo... De la maya y este, yo creo que de los aztecas y como es parte del personaje pues también quiero que tengas algo aquí presente de que... Claro. ...cosa de que no se puede evitar, ¿no? ¿Esta de qué época será? ¿Como de los 70? Mira, esta yo creo que fue una de mis primeras capas, hombre. Ajá. Fue de las capas que yo debuté en el 75. Pues sí, vamos hablando de los 70. Claro. ¿Porque no puede ser? Qué chula. Más atrás. Ajá. No, pues para nada, con solo ver la tela, es una tela antaña. Es un equipo de antaño y este, desde que empecé a cambiar la licra y por este material... Hasta un calzoncito del hambre viene aquí, ¿no? Sí, no, pues es que... Lo que te digo, todo es parte del personaje y es un set completo y si tú lo puedes ver, lo encontrarás en otras revistas y vas a darte cuenta que son cosas brindantes. Claro, Canek, pues la verdad, yo soy un gran fanático tuyo y yo creo que la gente que nos está viendo, pues hay mucha, mucha gente que te aprecia y te queremos como, pues agradecer toda esa carrera que has dado, no solo en México, sino en Japón. Todo el mundo ha representado la lucha libre mexicana. De hecho, estas capas, si tú ves en un programa de YouTube o algo, las vas a encontrar. O sea, tú vas a encontrar en Japón, sí, exactamente, cuando me presentaba ahí en Japón, cuando iba a luchar seguido, ahorita voy esporádicamente, pero todavía sigo yendo, con otros souvenirs, con otras cosas, pero tú las vas a encontrar y te vas a dar cuenta y desde ahí puedes sacar el tiempo que tienen. Que tienen todas estas piezas, ¿no? Sí, sí, son unas joyas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son cosas únicas, porque él normalmente no firma máscaras. Y más, pues todo el tiempo que pasamos platicando juntos, te lo agradezco y pues bueno, esto va a quedar en una buena colección y espero lo vengas a visitar a la casa después. Un rato de eso, te agradezco. Te agradezco. Te agradezco a ti. Pues a todos los amigos de Mac Hunter, les mando un caluroso saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!